¡Hola! ¿Qué tal mis Ataco Place Lover? Estamos en un nuevo video y ahora vamos a hacer con el Top 10 de las cosas más cool que tenemos de Boku no Hero. Y arrancamos con el número 10, que son las Akimakuras. No sé si sabes qué son las Akimakuras, yo creo que sí. Son unas almohadas gigantes de 1,50 m que te las vamos a poner a continuación. Son súper chéveres, tienes que poner dos almohadas grandes de tu cama para que se forme. Y queda como una persona real. Aquí tenemos ahorita del Deku, tenemos del Shoto y del Bakugo, así que ya te la presentamos a continuación. Y en nuestro puesto número 9 tenemos a los peluches. Esto es súper cool. Ahorita tenemos disponible a Shoto, pero en próximos días nos va a llegar Deku y Bakugo. Así que checa nuestra página web tiendotacoplace.com donde podrás encontrar todas las novedades de nuestra página. En nuestro puesto número 8 tenemos a las figuras. Ahorita tenemos disponible la de Deku, nos va a llegar de Shoto, de Bakugo y colecciones. Checa nuestra página web tiendotacoplace.com porque a partir del 5 de agosto llegan nuevas figuras. Y algo que nos puede faltar en una maleta o en ropa de un otaku son los botones. Botones o pines. Tenemos variedad, más de 200 botones disponibles ya en la tienda y nuestra página web también. Te sugerimos para compra de botones venir a la tienda porque en la tienda tenemos más variedad de botones que los publicados en la página. Si te gusta decorar tu cuarto tenemos posters, tanto grandotes de 4 dólares, normales de 2 dólares que son un mega 3 y a 4 que son de 1 dólar. Además del papel manga, el papel manga viene en plegos de 90 por 65 donde puedas decorar toda tu pared al estilo manga y con diseños de Boku no Hiro. Algo super cool y que no puede faltar en tu closet son las medias. Tenemos de Shoto, de Bakugo y de Deku. Tenemos full full medias estilo anime y también K-pop. Así que todo puedes verlo en nuestra tienda. No olvides que estamos al norte de Quito en la Pedra de Alvarado y Angeludeña local número 3. Te esperamos. Si te gustan los gorritos, pues tenemos gorritos tejidos de Deku. Son super chéveres, super cool. Los puedes lavar y ya te lo ponemos a continuación para que veas mucho mejor los gorritos disponibles. En nuestro puesto número 3 tenemos a las camisetas. Tenemos de muchos, muchos personajes de anime. Como les decimos siempre en todos los videos, ahorita les presentamos las disponibles pero siempre nos llegan cada mes diferentes camisetas. Así que checa nuestra página web donde estarán todos los modelos actualizados. Siendo Takoplaze.com En nuestro puesto número 2 tenemos las chompas. Chompas así como la que yo estoy usando de Bakugo. Y también tenemos la de Deku. Te la dejamos a continuación para que puedas ver todos los detalles. Es super cool y es ideal para hacer un cosplay. Y en el puesto número 1 tenemos la chaqueta que todo Taku debe tener y la quiere en realidad. Es la chaqueta de la Ua. La chompa azul del uniforme de nuestros queridos héroes. Así que puedes checarlo más en tiendotakoplaze.com y te dejo a continuación un video donde podrás ver todos los detalles de nuestra chaqueta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos nuestros Otaku Place Lovers por pedir este video full. Siempre nos pedían ¿Qué más tienen de Boku no Hero o qué tienen de Boku no Hero? Bueno, aquí te presentamos los 10 productos más cool y los que más piden en nuestra tienda. Pero tenemos muchos más. Así que checa nuestra web tienda takoplaze.com El buscador está en el menú. Solo pones Boku no Hero o My Hero Academy o Boku no Pico. Y encontrarás todos los productos. O simplemente pones Shoto, Bakugo, Deku. Exactamente lo que quieras. Tenemos el buscador donde podrás encontrar lo que más te gusta. No olvides darle like, compartir, suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.